Hola chicas, bienvenidos de nuevo a este nuevo video de mi canal en el cual les traigo un maquillaje para este año nuevo. Este es un poco diferente, más como colores más neutros, más romanticones, porque les he enseñado muchos maquillajes como dorados, plateados, morados. Y quiero enseñarles algo más natural para las personas que no les gustan colores así tan dramáticos. Y aquí en la cajita de descripción les estaré dejando los links de los otros maquillajes que les he enseñado para estas fiestas navideñas o de año nuevo. Y este es uno como más romántico, para las que no les gusta tanto maquillaje, colores muy fuertes. Y pues si quieren ver cómo lo hice, quieren seguir el video. Ya tengo, como pueden ver, este ojo maquillado, les voy a enseñar con este. Voy a estar usando esta vez la paletita de That's Hard que compré. Y voy a usar este color que está aquí, que es un blanquito, ese. Y lo voy a poner por todo mi ojo. De esta manera. Así. Y ahora voy a estar usando este color primero para ponerlo... Déjenme decirlo. Este color primero para ponerlo de transición. Aquí. Y después de ese color voy a usar este otro vino que está aquí. Y ese va a ser como que aquí le va a dar un poquito de profundidad al ojo nada más. Y ya que hicieron eso, ahora sí el color que voy a estar usando va a ser este que es de la paleta de The Blush de Maybelline. Y voy a estar usando este colorcito que está aquí. Muy como bonito, rosita, muy muy clarito. Y lo voy a poner ese en el párpado. Y en mi lagrimal. Así. Y vuelven a difuminar, ya saben. Y el mismo color que usamos del vino que usamos para darle profundidad, lo vamos a poner aquí abajito, como delineando nuestro ojo. Y así es como queda el ojo. Es súper fácil este maquillaje. Y muy como natural. Y ahora vamos a delinear nuestro ojo. Y lo vamos a hacer como este súper súper largo, como se ve ahí. Y les voy a enseñar. Y ya quitamos el tape para ver más bien como que tan largo lo tenemos que hacer. Y ahora sí ponemos pestañas postizas o rindas lo que ustedes más les gustan. Y pues, bueno, chicas, en los labios ya esté vestida y toda arregladita. En los labios utilicé el color este de mate, el lipstick este de mate que es en Sweet Pea. Este. Y encima le puse este LA Girl Glaze. O sea, pues estos dos en mis labios. Y pues así es como queda el resultado final, chicas. Los ojos. Chicas, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video, tanto como a mí. Y no olviden suscribirse a mi canal para que podamos llegar muy pronto a los 4 mil suscriptores. Y empecemos con el mega sorteo que les tengo preparado. Pues bueno, chicas, eso fue todo por hoy. Les deseo lo mejor en este 2016. Espero se realicen todas sus metas, que tengan todos sus sueños. Todo lo que quieran lograr, lo puedan lograr en este nuevo año. Y que estén muy bendecidas. Y pues les deseo todo, todo lo mejor, chicas. Las quiero demasiado. Espero y se lo pasen súper bien con toda su familia. Y pues no olviden suscribirse a mi canal y darle like al video si les gustó. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!